Por parte de las autoridades del SAT, nosotros hemos estado muy insistentes que independientemente de los casos de inseguridad que se están viviendo en todo el país, porque es en todo el país, sí tenemos que saber detectar, y no sabemos, porque no lo saben, la gente que es buena y la gente que está utilizando el carro de otra manera. Nosotros seguimos escuchando mucho, yo espero que este año que entra podamos ya liberar lo del programa que ya está ingresado en la Cámara, lo del programa de poder hacer fronterizos los carros que están irregulares para de ahí poder tomar otro tipo de acciones. No puedes tú llegar y quitarle todos los carros a los ciudadanos si como gobierno no le estás dando la oportunidad de entrar de una manera regular. Sí se ha hecho una competencia muy desleal, porque les quiero decir que en el interior de la República hay cuatro millones de vehículos ilegales sin placas que están entrando allá, entonces por eso las autoridades están en una resistencia con nosotros, porque no es caso de fronteras, es caso también del interior de la República, pero nosotros estamos luchando que nada más nos dejen hacer fronterizos los que están en la frontera y tú vas a decir de qué manera, comprobando con su credencial de elector, el título tiene que estar endosado al nombre de esa persona.